El partido Acción Nacional en Jalisco ya tiene virtual candidato a gobernador. Es Fernando Guzmán Pérez Pelaez, exsecretario general de gobierno, quien ganó la primera elección abierta a la ciudadanía que organizó el PAN, para elegir a su abanderado al gobierno del estado para las próximas elecciones del 1 de julio. Los resultados preliminares muestran que Guzmán obtuvo el 38.6% de los votos. En segundo lugar quedó Hernán Cortés con 31.8% de los sufragios. Y en tercer lugar el exalcalde de Guadalajara, Alfonso Pétersen, con el 29.5%. Se han contabilizado poco más de 110.000 votos en 118 municipios de Jalisco. Pétersen indicó que impugnará esta elección interna al considerar que miles de personas se quedaron sin votar, porque el proceso fue muy lento en las primeras horas. ¡Gracias!